En Firenze Inmobiliaria hemos trabajado para convertirnos en un actor relevante a la industria, con foco en la disciplina urbanística, identificación temprana y gestión exhaustiva de riesgos durante el desarrollo de proyectos, cumplimiento de parámetros ambientales y el máximo respeto por el medio humano que rodea nuestros proyectos. Nuestra compañía pretende entregar dos cosas a la gente que nos elige. Primero, productos de calidad, entendiéndose un departamento con terminaciones de determinado estándar, eficientes térmicamente. Y por otro lado, pretendemos entregarle a la familia la mejor experiencia de clientes. En el caso particular del proyecto San Juan de Machalí, es necesario recalcar algunos elementos que hemos podido llevar a cabo como marca. En primer lugar, es un proyecto que está en pleno centro de una ciudad. Hemos cumplido cabalmente las disposiciones de la ley REP, o responsabilidad extendida del productor. Hemos sido pioneros en eso, no hemos preocupado de reciclar los desechos que generamos para efectos de cuidar el medio ambiente. Como Albatro Invest nos motiva y nos mueve siempre invertir en proyectos de alta calidad, como así son los proyectos que desarrolla Firenze Inmobiliaria. El eje principal es buscar un retorno que se refleje en la calidad de vida de todas las familias que buscan su sueño de la casa propia. Somos muy exigentes en que se verifique el cumplimiento normativo urbanístico y medioambiental. Hoy día nos encontramos construyendo acá en la comuna de Machalí un proyecto DS-19, en el cual está hoy día con un 85% de avance. Hoy día estamos preparando la visita de los futuros propietarios. Tenemos cuatro tipos de tipología de departamento, que tienen una condición térmica exigible por la sexta región, que tienen un envolvente que se llama LIFS, que es un aislante térmico, y cuentan además con vidrios termopanel en todo lo que son dormitorios, en todas las tipologías cuentan con ellos. Hoy, muy emocionada, de verdad, muy emocionada de venir a conocer mi futuro hogar. Están muy lindos los departamentos, aptos para cualquier familia. Las condiciones son óptimas, o sea, muy buenas. Lo recomendaría, sí, las postulaciones. En Firenze Inmobiliaria queremos ser una compañía sostenible y que pueda contribuir en la promoción de soluciones habitacionales que nuestro país requiere. Durante los próximos años, pretendemos consolidarnos como desarrolladores en la zona central de Chile.